Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Liga MX cambiará de nombre en la apertura 2020 en homenaje al personal de salud. Como un homenaje al personal médico y sanitario, la Liga MX cambiaría de nombre. No se llamará Apertura 2020, será Guardianes 2020. Los protagonistas y principales combatientes en la lucha contra la pandemia por coronavirus en México inspiraron a la Liga MX, que decidió cambiar el nombre del torneo con el que se reanudará el Balompié Nacional de la Apertura 2020 por Guardianes 2020, tanto en el torneo varonil como en el de la Liga MX femenil. Fuentes cercanas a la Liga MX revelaron el nombre con el que arrancará la temporada el próximo 24 de julio, además de que habrá una campaña en la que se enaltecerá el trabajo del personal médico y sanitario en la emergencia sanitaria. El cambio de nombre. Tuvieron que pasar 10 años para que cambiara el nombre de un torneo en el máximo circuito, luego de que en el primer semestre de 2010, y debido al 200 aniversario de la independencia de México, se determinó ponerle Torneo Bicentenario 2010. Hay quienes dan todo por el equipo y hay quienes nos contagian pasión, son algunas de las frases que acompañarán a las imágenes en la campaña que se realizará junto al cambio de nombre del torneo, con el cual volverá a rodar la pelota en México. Cabe recordar que desde el pasado 15 de marzo no hay fútbol profesional en territorio nacional, luego de que la Liga MX decidió frenar y posteriormente cancelar el torneo clausura 2020, debido a la pandemia, que hasta el momento suma 23.377 fallecimientos en el país. Liga MX regresará a puerta cerrada. El inicio de la temporada se llevará a cabo con partidos a puerta cerrada, y será decisión de las autoridades federales de salud, determinar cuándo podrán volver los aficionados a los estadios. En semáforo amarillo ya podrían ingresar por 30% como máximo de su capacidad. Christopher Engelhardt lucha por ganarse un lugar en los Diablos Rojos. El canteriano dijo que es una oportunidad que estaba esperando, y no quiere desaprovecharla. Después de haber tenido una buena formación en las fuerzas básicas de los Diablos Rojos del Toluca, Christopher Engelhardt ahora se encuentra muy enfocado en su objetivo, de ganarse un lugar en el equipo, dirigido por José Manuel de la Torre, con miras al torneo apertura 2020 de la Liga MX. Para Engelhardt, quien tiene 20 años de edad y se desempeña como delantero, el reto que tiene enfrente es grande, por lo que trabaja arduamente en cada entrenamiento, para ser tomado en cuenta en el cuadro rojiblanco. Tengo mucha emoción, es una oportunidad que todos esperamos, estoy intentando aprovechar al máximo cada día, todos tenemos el objetivo de consolidarnos y poner en alto el nombre de la institución, expresó el joven atacante. Engelhardt disfruta mucho entrenar con sus ídolos, sobre todo busca aprender al máximo en cada entrenamiento, siento mucha motivación de verlos en el estadio y ahora entrenar con ellos, es algo que te cambia, esperando siempre estar a la altura, queremos hacer un equipo fuerte, indicó él. En el clausura 2020, Christopher tuvo un buen desempeño en la categoría sub-20 de los Diablos, lo que le permitió ganarse la oportunidad de ser llamado al primer equipo.